La historia de Octavio Nieri El Presidente de la República, acompañado de su gabinete ministerial, se dirige al Palacio Legislativo para concurrir a la sesión inaugural del Congreso del presente año de 1947. Tropas de la Guarnición de Rítigo Norte. En las calles hay una gran multitud que saluda al mandatario. El doctor Mutamanti Rivero llega al Congreso. El Hemiciclo Parlamentario y las Galerías están totalmente ocupadas. Reina gran expectación, pues el doctor Mutamanti Rivero va a dar lectura a su mensaje. El Presidente señala que la conducción de los negocios públicos requiere una pauta previa y razonadamente trazada. El Presidente recuerda que al asumir la primera magistratura, él propuso una pauta que fue consagrada por el sufragio del pueblo. Sin embargo, dice el Presidente, nuestra convalescencia democrática ha producido entre grupos y partidos una pugna política que no ha logrado atenuarse y que afecta al país. Se impone buscar una solución. Como Jefe del Estado, soy responsable nato de la dirección de la política nacional. Agrega el doctor Mutamanti Rivero. La orientación de mi conducta no da lugar a excitaciones. El actual gobierno tiene un programa y a él debo ceñir. Acogí en él, como principios, la libertad dentro del respeto mutuo. La aproximación de las disidencias para llegar a una unidad sustancial capaz de robustecer el esfuerzo común. La evolución prudente, sin saltos ni violencia, hacia un régimen más avanzado de justicia social. La voluntad de trabajo para dar realidad fructuosa a la enorme riqueza potencial del país. Estos principios marcan la línea del gobierno. Enseguida, el Jefe del Estado hace la siguiente e importante admonción. Vuelvo para ello a invocar la colaboración de mis conciudadanos. Que haya nobleza en sus propósitos, tempranza en sus querellas, meditación en sus iniciativas y desinterés patriótico, ajeno a personal efectivo en sus actitudes políticas. Estas palabras del Presidente de la República son recibidas con respeto por la ciudadanía. El pensamiento del gobernante, con austeridad y patriotismo, se proyecta sobre el plazón del pueblo, con la altísima autoridad moral del que trabaja afanosamente por el bien de la patria, ofrendándole sus mejores energías. Estos conceptos están revestidos de la fuerza invencible de la verdad. En el íntimo tribunal de la conciencia de cada hombre, la verdad es medida y pesada y se sobrepone a todo. Por eso, cuando el doctor Bustamante Rivero dice en este mensaje que la nación necesita una tregua de paz para afrontar y resolver problemas más trascendentales que las internas controversias políticas que mantienen al país en peligroso decaimiento y que comprometen gravemente el futuro, lo que el buen sentido de nuestro pueblo no puede dejar de comprenderlo ni puede negarse a remediarlo. Por esto, palabras plenas de verdad, admonitiva y sena, penetra hasta lo más hondo de la conciencia ciudadana y es recibida con sinceros aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!